Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy les voy a presentar unos números ¿Cómo empiezan? ¿Qué número del rosadito que tienes ahí? Cero Bueno, mostrales a tus compañeritos Cero Bien El uno Mostrales a tus compañeros Y después El dos El tres El cuatro El cinco Sí El seis El siete El ocho El nueve Bien, muy bien Ahora, ¿qué les vamos a enseñar a los chicos? Vas a poner las cantidades En cada número, ¿sí? ¿Cuántos elementos tiene cada numerito? ¿El cero tiene alguno? El uno No, es vacío El uno ¿Qué número sigue? El cuatro El cuatro ¿Cuántos elementos tiene? ¿Cuántas tarjetas vas a sacar? ¿Cuántos círculos? ¿Esos son círculos o cuadrados? Círculos Círculos ¿Qué color es ese? Amarillo Bueno, mostrárselo a tus compañeritos Es un círculo amarillo Ajá Vamos a poner acá ¿Qué color es? El rosado Verde Verde El celeste Ahora, ¿quién sigue? El cinco Bueno, ahora tenemos él Vamos a repasar A ver, vamos a empezar de allá Señalalo Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Estamos en él Seis Seis Levanté y mostrárselo a tus compañeritos A ver Bueno, ahora seguimos con él El siete Perfecto Está bien A ver, contemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Genial Después del siete Sigue El ocho El ocho ¿Qué tal? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Genial ¿Y ahora el último numerito? El nueve Ajá Luz nos enseñó hoy los Números Números Y sus Cantidades Cantidades Bueno, gracias Esto ha sido todo por hoy Gracias Nos vemos La próxima Gracias Gracias Números Números